El expresidente de México Felipe Calderón aseguró que el dinero que le fue decomisado al empresario mexicano de origen chino Zen Li Yegong se destinó a centros de prevención y tratamiento de adicciones en el país. El dinero decomisado al señor Yegong se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país, señaló el exmandatario federal en Twitter. El expresidente terminó su mensaje diciendo entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos. Esto después de que el presidente López Obrador dijera esta mañana durante la conferencia matutina que investigaría el destino del dinero que se había confiscado al empresario mexicano de origen chino, Zen Li Yegong, a quien se le ha acusado de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y uso de recursos de procedencia ilícita, ilícita.